La Filiación Divina Y su programa, la Biblia, ilumina tu vida. Hermanos, hermanas, nuevamente, nuestras tres insistencias. La primera, la iluminación, buscar el despertar, buscar el estado de santidad. La conexión, la conexión con nuestra esencia, hermanos, hermanas. La conexión con nuestra esencia. Todos y todas estamos conectados con nuestra existencia natural, como explicábamos ayer. Estamos conectados con nuestra existencia. Pero estamos desconectados, hermanos, hermanas, con el fundamento de nuestra existencia. ¿Por qué yo soy un... ¿Por qué existo? ¿Por qué soy un ser humano? ¿Un hombre? ¿Una identidad psicológica? El para qué de todo esto y el por qué. Hay un fundamento, un fundamento de mi existencia. Y eso es lo que llamamos esencia, hermanos, hermanas. La esencia es el para qué, el para qué. ¿Para qué de un ser? ¿Para qué Dios me creó? Para hacerme su hijo. Con todas las implicaciones, ¿verdad? Para adorarlo. Para darle gracias. Para hacer su voluntad. Un hijo que hace la voluntad de su papá. Como Jesús nos ha enseñado. Entonces, lo esencial, hermanos, hermanas. Lo esencial, lo más importante, es que estemos conectados con nuestra esencia. Que tengamos esa conciencia plena de lo que somos, hijos de Dios. Y que esa conexión determine nuestra existencia. Que es la oración que hacemos en este programa. Pensar siempre como un hijo de Dios. Hablar siempre como un hijo de Dios. Sentir siempre como un hijo de Dios. Imaginar como un hijo de Dios. Y actuar como un hijo de Dios. Que mi esencia determine mi comportamiento. Todos los que yo hago. ¿Quién hizo eso? Un hijo de Dios. Si esa determinación va a lograr por fin la santidad. Que yo vivo en santidad. La santidad, hermanos, hermanas. Es la forma natural de existir según el plan de Dios. El pecado. El pecado no pertenece al plan de Dios. Entonces, hermanos, hermanos. Esa es la primera insistencia de esta escuelita. Busquemos la santidad. Busquemos el despertar. Despertar. Busquemos la iluminación. Busquemos la conexión con nuestra esencia. La segunda insistencia, hermanos, hermanas, es la oración. La adoración perpetua en todas nuestras parroquias. Y el regreso del cenáculo todos los sábados. Lo mismo con todas sus implicaciones, hermanos, hermanas. La oración, la oración cristiana nunca es alienante. Es decir, nunca nos desentiende de los compromisos históricos. De lo que tenemos que hacer en favor de los demás. Por ejemplo, hermanos, hermanas. Dentro de tantas cosas que tenemos que hacer los católicos. Por ejemplo, una oración. Una oración. La oración siempre nos va a llevar, hermanos, hermanas, a la predicación. Al anuncio de la buena noticia. Hay que anunciar la palabra de Dios. La oración va a provocar en nosotros ese fuego. Ese fuego del cual estamos hablando. Que desciende el Espíritu Santo y provoque en nosotros ese fuego. El fuego apostólico. El deseo de que cada hombre, cada mujer, que entre en relación conmigo y que yo conozca. Ese hombre conozca a Jesús. Esa mujer conozca a Jesús. Ame a Jesús. Y sea católico. Católico. Que es el nuevo pueblo de Dios. Entonces, trabajar, hermanos, hermanas, por que se cumpla ya esta segunda insistencia. La adoración perpetua. Que en cada parroquia Jesús sea adorado las 24 horas del día. Esto debe ser la prioridad uno de un obispo. Y la prioridad uno de un sacerdote. Forjar en la diócesis, en la arquidiócesis, un pueblo de adoradores. Un pueblo de adoradores. Y este año, el año de la oración, hermanos, hermanas. Y todos los sábados, en cada parroquia, cada capilla, el regreso del cenáculo. María Santísima. Y ustedes verán, hermanos, hermanas, los cambios que se operarán en la iglesia dominicana. Y en la sociedad dominicana. Segunda insistencia. Orar. Y que esa oración se manifieste, sobre todo, en la adoración perpetua. Y el regreso del cenáculo. La tercera insistencia, hermanos, hermanas, es nuestra fundación Futuro Cielto. Este gesto solidario. En beneficio de los pobres. Aquí hay mucha pobreza, hermanos, hermanas. Mucha pobreza. Miseria. Que hay familias que a las tres de la tarde no han cocinado. No le han dado nada a sus niños y niñas. ¿Hasta cuándo vamos a estar nosotros reproduciendo ese estado de pobreza? Entonces, la Fundación Futuro Cielto pretende aportar 50 millones de dólares todos los años. En beneficio de los pobres. El desarrollo. Piensen. Usted, hermanos, hermanas, durante 50 años. Pensaba en este siglo XXI. 50 millones de dólares todos los años, bien administrados, para los pobres. Educación. Salud. Vivienda digna. Producción. Esto lo podemos hacer con 50 pesos una vez al año, cada miembro de familia. 20 dólares una vez al año, cada miembro de familia. 20 euros una vez al año, cada miembro de familia. Entonces, hermanos, hermanas, animémonos. Este siglo, queremos que se proclame el siglo de la Virgen de la Altagracia por el siglo XXI, XXI de enero. Algo por el que podemos hacer, hermanos, hermanas, y tomemos esta iniciativa. Por ejemplo, que en cada diócesis, todos los 21 de cada mes, pasan la noche entera en la oración de Dios. Como Jesús, hacer una jornada de 24 horas de oración, comenzando el 21 de ese mes a las 12 de la noche y terminando el 21 a las 12 de la noche. 24 horas, orando fundamentalmente, hermanos, hermanas, por nuestro pueblo dominicano. Que todos esos males que nos afectan, el narcotráfico, el aborto, la ideología del género, la perversa distribución de los ingresos. La República Dominicana es uno de los países con la peor distribución de los ingresos. Hay mucho dinero, pero una minoría se queda con todo, y la mayoría en la pobreza. Que ese mal social desaparezca. El ejercicio adecuado de la política, el ejercicio adecuado de la justicia. Una educación de calidad a nivel nacional. Una educación de calidad, hermanos, hermanas. Que el Estado garantice que sus ciudadanos sean bien educados, bien informados. El cuido de la madre tierra. El cuido, hay que unificar, hermanos, hermanas. Este es un proyecto de la Fundación. Unificar la conciencia ecológica. Ver cuáles son los puntos frágiles, neurálgicos, que están afectando a la madre tierra aquí en la República Dominicana. Los ríos, los bosques, la contaminación del aire, las aguas. Entonces, hermanos, hermanas, hay que... La Fundación quiere también impactar el medio ambiente. Hermanos, hermanas, démonos prisa. No hay tiempo para perder el tiempo. No nos permitamos un siglo XXI con estas lacras. Y los católicos no nos permitamos cien años más. Cien años más sin darle a la Iglesia Universal Santidad Canónica. Los católicos que no nos permitamos cien años más sin darle a la Iglesia Católica Universal Santos y Santas. Entonces, animémonos, hermanos, hermanas, y recordemos a los católicos que el tejereno fértil, donde brota el árbol de la santidad, la radicalidad, no nos acostumbremos a la normalidad. Tenemos 500 años y más como con esta vida normal y nos hemos dado santo a la Iglesia. Si no hay radicalidad, hermanos, hermanas, tal vez diez siglos más y no habrá santo. Que la santidad brota desde el árbol. Pero el árbol de la santidad brota en el tejereno fértil de la radicalidad. Y la radicalidad no es más que vivir el Evangelio de Jesús. Quien vive el Evangelio de Jesús reproduce a Jesús que lo predicó. Las bienaventuranzas, la kénosis, la humildad, la pureza, el servicio, la vida mística contemplativa, el vencer realmente el odio y el mal con el bien, la paciencia, la paz y el amor. Entonces, hermanos, hermanos, hay muchas cosas que hacer. Démonos prisa, aceleremos la historia, que no hay tiempo para perder el tiempo. Juan 15, del 9 al 11, hay un versículo, precisamente, hermanos, hermanas, el 11, que quiero hacer alusión, comentario breve. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. La alegría, la alegría, hermanos, hermanos, el gozo es una expresión de la alegría. Os he dicho esto, es decir, Jesús nos comunica su mensaje, nos comunica la buena noticia. Y la mayor buena noticia es, precisamente, la afilación divina, que Dios es nuestro Padre. Os he dicho esto para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea colmado. Hermanos, hermanas, la alegría, el gozo es una característica esencial del discipulado. Y estamos en Pascua, la resurrección de Jesús, que nos hace hijos e hijas de Dios. El asombro místico de Juan, mirad qué amor tan grande nos ha tenido el Padre para llamarnos sus hijos, y los somos. La alegría de Pablo, estén siempre alegres. Pero todo esto tiene su fundamento en la Palabra Eterna, que nos dice, os he dicho esto para que mi gozo, el gozo mesiánico, el gozo pleno, esté en vosotros. Y vuestro gozo sea colmado y que llegue a su plenitud. Vivamos el gozo, hermanos y hermanas, de la buena noticia, el gozo que nos da el Espíritu Santo, el gozo que nos da el adherirnos al mensaje de Jesús, a su Palabra Eterna y Divina. Adorémosle en espíritu y en verdad, con el corazón de su Madre bendita. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, Concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Bendice el planeta tierra Bendice a cada ser humano Que lo habita Y acelera en nosotros La hora de la santidad Del despertar De la iluminación De la conexión Con nuestra esencia La iluminación Amén.